El cambio se da en la prioridad que se fija para que tanto la asignación universal por hijo como las asignaciones familiares las empiecen a cobrar las mujeres. En la primera, en la AUH, ya estaba establecido esta prioridad en que la cobraran las mujeres y de hecho el 97% de los casos, según los datos que disponemos, la cobraban las mujeres. En las asignaciones familiares, por el contrario, la mayor cantidad de los casos se daba que la cobraban los varones y ahí se encontraban algunas mujeres en situaciones de dificultad cuando la composición de la familia había cambiado. Ya no convivían tal vez con esta persona y se encontraban con que no disponían de un dinero que estaba dirigido en realidad para la atención de los hijos o hijas de la familia. Entonces, ese cambio es positivo en la medida en que refleja una realidad social que es que las mujeres prioritariamente siguen a cargo de la atención y el cuidado de los hijos cuando los matrimonios o las parejas dejan de convivir. Entonces, desde ese punto de vista, eso es positivo. Al mismo tiempo que es bueno que se establezca ese tipo de políticas, debiéramos tener otras políticas de tipo comunicacional y de política pública y educativas que tiendan a la desnaturalización de esa asimilación de la mujer con la maternidad y la maternidad con el cuidado prioritario. La idea que debiera prevalecer una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria es la de la corresponsabilidad del cuidado de ambos progenitores.